La tasa básica pasiva está en su punto más alto en lo que va del presente año, con un 7.15%, lo cual hace un llamado en los costarricenses que cuentan con un crédito de vivienda o compra de lote. Esto podría afectar que se paguen mayores intereses en este tipo de préstamos. Es una de las tasas en las que, dentro del contexto actual, sí está dentro de un nivel que respira a un máximo. ¿Cuánto tiempo es lo que puede durar la tasa básica en este valor? Pues es relativamente incierto, porque ha estado fluctuando en el orden del 7 al 7.30. Por cada 100 puntos base, es decir, un 1% que cambia la tasa básica pasiva, al año son 50.000 a 60.000 colones de incremento en el crédito. ¿Cuánto esto podría afectar si esto continúa en alza? Depende del momento en el que uno haya adquirido el crédito. Normalmente, si es en los primeros tres a cinco años, la tasa de interés se mantiene fija. Esto sí es para un crédito hipotecario. Después de este plazo, entonces empieza a ser indexada a la tasa básica y empieza una volatilidad en los pagos de las cuentas que se hacen para con estos créditos. Por su parte, los ciudadanos opinan. De que tal vez los costarricenses debiéramos tomar conciencia de que existen internacionalmente fuentes de financiamiento que me consta han hecho incluso propuestas reales en Costa Rica al gobierno y otras instancias con el fin de bajar las tasas de interés. Trato de dividir mis ahorros en tres partes o cuatro partes. Uno para la casa, uno para el fin de año de alguna forma, ¿verdad? Y el resto para cubrir los viles.